Los chicos ya iniciaron su receso invernal, son dos semanas, está culminando la primera, pero hay que generar actividades todo el tiempo y si bien está duro ir a pernoctar, se ve en las cifras de alojamiento que ya vamos a repasar en un ratito, pero bueno, muchas veces tratamos de buscar ideas para ir a pasar el día o aunque sea el fin de semana, algún lugar de las sierras de Córdoba. Hemos hablado con los representantes turísticos de distintas localidades de los valles serranos y bueno, vamos a hacer un breve resumen, empezamos este especial Vacaciones de Invierno con Sebastián Boldrini, Secretario de Turismo de Villa Carlos Paz, que esto nos decía. Villa Carlos Paz ha dado comienzo a sus vacaciones de invierno, donde las expectativas eran buenas, eran positivas, si bien esta primera semana, que comenzó el día 11 particularmente, con la provincia de Córdoba, también la provincia de Santa Fe que ha comenzado y parte del norte del país, pero para nosotros el fuerte de estas vacaciones va a ser cuando comience el 18 ya, provincia de Buenos Aires y el resto del país, esas van a ser las semanas más fuertes, pero al día de hoy estamos en un 65% de ocupación, donde para nosotros es una ocupación positiva en todo lo que hace a hotelería de 1 a 4 estrellas, segmento de cabañas y también casas y departamentos que están registrados para el trabajo temporario. En cuanto a tarifas, Carlos Paz está trabajando con la hotelería a tarifas de lo que es la temporada de verano, no se ha incrementado, en lo que es gastronomía se ha incrementado solamente un 15% y eso obviamente nos hace un destino más competitivo. Para tener nociones, estamos hablando de habitaciones base dobles, en hoteles de 1 y 2 estrellas que van de los 6.000 a 8.000 pesos por día, lo que es 3 y 4 estrellas, tenemos que hablar en promedio de 15 a 18.000 pesos por día, base dobles, todas incluyen obviamente desayuno y si se trabaja con media pensión se puede incrementar un poco el monto. Pero en términos generales, estamos nosotros como destino en un promedio de un 10, un 15% por debajo con respecto a otros destinos que ya también han comenzado sus vacaciones. En lo que es gastronomía es muy diverso, tenemos desde lo que es comidas típicas, como son las pizzas, los lomos, que pueden rondar entre 1.000 a 1.100 pesos por persona, obviamente con bebida, y si ya no vamos a alguna comida más específica, lo que hace respecto a carnes o una parrillada, para dos personas estamos hablando de un promedio de 3.000 o 3.500 pesos, la parrillada obviamente con algún tipo de bebida. En condiciones generales se ha trabajado mucho con respecto a los precios, más allá de que hay una situación económica que no es favorable en estos momentos, por eso que el sector privado ha salido a primar con el tema de las tarifas y la verdad es que nos colabora a nosotros para ser un destino competitivo. Bueno, Carlos Paz, el destino más cercano a la ciudad de Córdoba, también uno de los más visitados, que promete tener tarifas congeladas, perdón, con respecto al verano, desde 6.000 pesos las posibilidades de alojamiento y que quizás también represente en cuanto a distancias el valor más económico para una escapada. En un ratito vamos a repasar precios de interurbanos y demás, pero de Villa Carlos Paz viajamos a Capilla del Monte, a la vera del Cerro Uritorco para los que les guste el trekking, para los que les gustan las artesanías, para los que les guste el avistaje de ovnis y también para los que les gustan las actividades para los más chicos. Hablamos con Alina Zupac, quien es la encargada de turismo de la localidad y así nos invitaba. Los invitamos a refugiarse en la calidez de Capilla del Monte y vivir un invierno de sensaciones. Este fin de semana inicia la 19ª edición de la fiesta del tejido artesanal, un clásico en el calendario de invierno de la provincia de Córdoba. Vamos a contar con expositores, tejedores de todo el país y además sumamos ciclo de degustaciones de té, chocolate y miel, ciclo de música y talleres sobre técnicas de tejido. Si vienen en familia, no dejen de sumarse a las actividades que estamos realizando, de manera diaria, para los más chicos, de forma gratuita. Para más información, consultar en www.turismocapilla.gov.ar o bien vía WhatsApp al 3548 962415. Teníamos el repaso de Alina. Bueno, mencionó muchas actividades, té, telares, artesanías, también lo que tiene que ver con actividades para chicos. Bueno, la verdad, muchísimas propuestas en Capilla del Monte, que es un destino muy elegido en verano, pero que también se propone de invierno. Y nos vamos al valle más elegido por los cordobeses en invierno, que es el Valle de Caramuchita. Y un destino que también es el destino preferido en el verano, por el río, por el acceso a la playa, por los eventos nocturnos. Viene con una agenda muy recargada en el invierno y con buenos precios. Así que, nos fuimos a Santa Rosa, allí nos recibieron los secretarios de turismo y esto nos mostraba. ¿Cómo están? Quería contarles que Santa Rosa de Caramuchita ya comenzó su temporada de invierno en actividades pensadas para estas vacaciones. Tenemos algunos espectáculos, visitas guiadas a Reserva Natural La Cascada, al desafío a un cerro en el que guías locales acompañan. Bueno, hay cabalgatas, bicicleteadas, muchas actividades especialmente preparadas, más allá de la propuesta en el teatro con infantiles, muestras artísticas en el museo. Y para este viernes 15 y sábado 16, Sabores Serranos, la vigésima primera edición de este festival gastronómico, acompañado de un escenario cargado de una grilla muy completa, con artistas de cierre de primer nivel, acompañando a todas las bandas y academias de danza locales. El viernes 15 cierran el trío Santiago, Peteco, Roberto, Carabajal, junto a Yalo Leizamón. Y el día sábado 16, Los Nocheros, con entrada totalmente libre y gratuita, a partir de las 17 horas, con entretenimiento para chicos. La verdad que empezamos una temporada a partir del 8 o 9 de julio con una ocupación de un pico, el sábado de 55% de ocupación en las reservas. Entonces, el promedio para todas las vacaciones por ahora es de 45, sabemos que se va a incentivar a partir de este fin de semana y es cuando más gente nos va a visitar a partir de este fin de semana y la semana que viene. Por otro lado, para que una familia tipo planifique cuánto debe gastar, tiene que pensar que en promedio, desde un hotel a una cabaña con los mejores servicios, una familia tipo de 4 personas debe gastar 12.000 pesos en promedio de alojamiento. Una comida sale 5.500 pesos para 4 y una excursión, pero mediante una entrada en parque con alguna otra actividad, es de 3.250 pesos. Así que somos un destino para visitar en esta época bastante atractivo. Desde acá pueden recorrer todo el valle, así que los esperamos a todos los televidentes. Y bueno, saludo a los Turelos y a todo el Canal C. Bueno, les agradecemos el saludo a la gente de Santa Rosa que nos dio toda la oferta de precios, 12.000 pesos para un alojamiento tipo, 5.500 para ir a cenar, 3.000 una excursión, así que ya tenemos una idea cuánto vamos a gastar si hacemos una mini escapada. Pero bueno, ahora sí, vamos a ir por último al destino más elegido, no solo por los cordobeses, sino por los turistas nacionales. La persona que va a hablar nos dijo, Villa General Belgrano es vacaciones de invierno, vacaciones de invierno son Villa General Belgrano. Así que Gabriela Cachayú, Secretaria de Turismo de Villa General Belgrano, así nos invitaba a la ciudad más característica del frío en la provincia de Córdoba con la fiesta de chocolate al pino. En estas vacaciones de invierno los invitamos a Villa General Belgrano. Tenemos la fiesta número 38 del chocolate al pino, una fiesta que se puede disfrutar con espectáculos sábados y domingos en nuestro salón principal, nuestro salón de eventos y convenciones, en donde entras a un pueblito centroeuropeo, donde cada casita es un stand que vende productos de chocolates artesanales, tortas artesanales y también contamos con un buffet. Con variados espectáculos, primero para los más chiquitos, para que puedan disfrutar sus vacaciones y después para el resto de las familias. Tanto sábado como domingo la entrada es libre y gratuita. Por supuesto, contamos el resto de la semana. También el salón está abierto, sin espectáculos, pero está un lugar para poder disfrutar con amigos, en familia, en pareja, para disfrutar un buen momento. Siempre está combinado con los paseos naturales que ofrecemos, como el Cerro de la Virgen, Pozo Verde, el caminar por el Paseo de los Arroyos, andar a caballo, en bicicleta, poder subir también a la Torre del Reloj y disfrutar de toda nuestra cultura centroeuropea, tanto en la arquitectura como en la gastronomía, como en todo lo artístico que ofrecemos a partir de esta fiesta del chocolate alpino. Cabe recordar que el sábado 16 va a haber una masterclass de chocolate a través de dos instagramers y el sábado 23 hacemos el lanzamiento de nuestra fiesta nacional de la cerveza después de dos años sin poderse realizar. Así que los esperamos con nuestro tradicional desfile y espiche en la esplanada del salón de eventos a partir de las 14 y 30 horas. Bueno, vacaciones de invierno se puede decir que es Villa General Belgrano. Bueno, finalizaba ahí la invitación, sí, el destino, la fiesta del chocolate alpino, la fiesta de la cerveza, pero bueno, ya teníamos un poco presupuestos Villa General Belgrano. Tengo el dato de que el kilo de chocolate alpino rondaría de los 6.000 a los 7.800 pesos para quien desee ir a degustar chocolates, pero también hay shows gratitos, se puede comprar chocolatada, tortas en el lugar, se puede ir a pasar el día, digamos, para el que prefiere no pernoctar. Pero ahora sí, vamos a hacer un repaso porque hablamos de alojamientos, de comida, pero nos faltó hablar de los interurbanos que aumentaron su valor un 15% esta semana y también de los atractivos para el que quiera pasar el día, vacaciones de invierno. ¿Cuántos salen los pasajes, por ejemplo? Para ir a Villa Carlos Paz, un pasaje en colectivo cuesta 230 pesos el tramo. Esto quiere decir que ida y vuelta tenemos que pensar cerca de los 500 pesos dependiendo la empresa. 740 pesos el tramo en Villa General Belgrano, lo mismo Capilla del Monte y Santa Rosa de Calamuchita, un poquito más lejos de Villa General Belgrano, 800 pesos. En cuanto a atracciones, el teatro tiene mucha variedad en las localidades turísticas que presentamos. En Villa Carlos Paz hay desde teatro a la gorra hasta musicales a 5.000 pesos la entrada, pero la mayoría está entre los 1.500 y los 3.000 pesos las entradas de los espectáculos infantiles como la granja de Zenón, el payaso Plin Plin, los espectáculos de Disney y demás. Y en cuanto a parques de diversiones y aventuras, entre 1.500 a 4.000 pesos. 4.000 pesos cuesta la entrada al parque de diversiones Pecos, por ejemplo, cerca de Villa Carlos Paz. 1.500 se puede encontrar algunos parques, granjas ubicados en la zona de Valle de Calamuchita. La ocupación promedio hasta el momento es de un 65%. Están esperando los valles la afluencia, por supuesto, de las otras provincias. Para mejorar este número veníamos bien, pero la situación económica hizo que el porcentaje no se eleve aún más.